Un segundo video de Clash of Clans Sé que no he hecho muchos videos de esa serie pero En los comentarios me pusieron que la haga así que la estoy haciendo Muy bien, algo que, bueno, ese video lo quise hacer hace varios días Pero hubo un error al hacerlo así que lo estoy repitiendo Bueno, ya subimos a Ayuntamiento Nivel 3 Lo que quiero decirles en este video es Cómo empezar a mejorar las cosas Bueno, vamos a reclamar aquí Bueno, eso es lo que les quiero decir Una vez que suban el Ayuntamiento Bueno, mi recomendación es subir todas las cosas Todo a nivel máximo y al final subir de nivel Ayuntamiento Muy bien Yo recomiendo primero mejorar los recursos Porque si no tenemos recursos no podemos subir de nivel nada Luego de los recursos los almacenes Ya que sí podremos almacenar cada vez más y más recursos Luego si es importante las defensas Claro, para no perder copas En estos casos, a ver No he jugado mucho y me han atacado He fracasado, aquí me dice tu defensa ha fracasado En varias ocasiones porque no los tengo en buen nivel Ya que he querido jugar así con ustedes Entonces, vamos así Uno, recursos Dos, almacenes Tres, defensas Eso incluye los muros Y cuatro, los cuarteles Bueno, primero sería el campamento Y hablando de eso creo que voy a mejorar el campamento Bueno, a ver Primero el campamento Porque así podremos almacenar más tropas Y al final los cuarteles para poder desbloquear más tropas Y hacer una mejor táctica ¿Ok? Así que tenemos las minas de oro a nivel 5 y nivel 4 Es mejor pareja O sea, tener las parejas al mismo nivel Muy bien Así que uno Minas y extractores Luego los almacenes Las defensas Campamentos y cuarteles Ese es el orden Muy bien Tenemos aquí Uh, esto Lote de constructor Wow A ver, esto si no me lo sabía Muy bien Aquí Bueno, no sabía que podía poner esto Estas cuatro cosas aquí Lo hubiera puesto Que duran segundos Mi error A ver, bueno La cuestión es que Tengo nuevas cosas para Aquí comprar Aquí también Porque Subí de ayuntamiento Entonces Bueno, los adornos Entonces me otorgan más Cosas para comprar Bueno, tenemos bárbaros y magos Bueno, ahora que ya les dije Cómo Cuál es el orden De Para mejorar O sea, subir el nivel Vamos a Atacar aquí A ver Bola de cañón Recomiendo primero Este Pasar Tantas Aldeas de duendes Como puedan Para después Ir a multijugador A ver Aquí hay un espacio A ver Como no tenemos Tantas tropas Vamos a atacar Directamente El ayuntamiento Este cañón De acá Este A ver El que está aquí Este no creo que alcance Si atacamos por aquí A ver Bueno, al parecer No hay bombas ocultas Vamos a lanzar Los bárbaros por aquí Bueno El cañón Si llega A ver Vamos Muy bien Hacen todos los bárbaros Para atacar más rápido A ver Muy bien Los bárbaros Como saben Atacan cualquier Atacan a cualquier cosa Que estén ahí Enfrente de ellos Muy bien Ya fueron por el cañón Ahí estaba la bomba Bueno Muy bien Justo ahora Bueno, los bárbaros Los saqué por aquí Se fueron hasta las Chozas Luego al cañón Y al final Están yendo Hacia el ayuntamiento Que parece que Lo van a derribar Y vamos a ganar La primera Estrella Ok Me quedan Pocos bárbaros Muy bien Ya hemos ganado Dos estrellas Así y sin más Porque la ley Es muy pequeña Una por Ayuntamiento Y la otra El 50% Muy bien Aquí de ley Ya vamos a perder No quiero usar Los magos Es algo que no los quiero usar Porque Los quiero ahorrar Muy bien Terminar batalla Hemos ganado Hemos llevado Todo el botín Así que para mi Es una victoria De 3 estrellas Ganamos Y tenemos todo el botín Muy bien Muy bien También es importante Dejar haciendo más Más Este Más tropas Para Miren Acabamos de pelear Y ya tenemos lista Así que muy bien Hemos conseguido Todo el botín Aquí en estos En estos Niveles A ver Muy bien Yo recuerdo La primera vez Que jugué Clash Royale Digo Clash of Clans Ciudad de Duendes Antes se llamaba Ciudad de Gobo Fue el nivel Más difícil Que yo Tenía que pasar O sea No podía A ver Muy bien Hay un Hay un cañón Aquí creo que Es nivel 4 Y este es un nivel 1 Así que Vamos a ir Por este cañón De aquí A ver Vamos a ir Por los dos Soltamos todos Los bárbaros Aquí Y justo acá Tras de cada lado Muy bien Vamos a reforzar Aquí los bárbaros Muy bien Hemos acabado Vamos a acabar El primer cañón Y el segundo Entonces ya Podremos Estar Los bárbaros Irán libremente Bueno Aquí creo que Muchas bombas Ok A ver Bueno Bueno Aquí ya hemos Conseguido La primera estrella Aquí con el Ayuntamiento Ya vamos a Conseguir La siguiente Muy bien Esto Tienen que atacar A ambos A ambos Cañones Aquí Porque así Será más fácil Llegar Y que por ejemplo Si solo atacamos A uno El otro cañón Va a estar molestando Y viceversa Entonces Así podrán De esta manera Obtener las tres estrellas Muy bien Tres estrellas Y todo el botín Conseguido Bueno En este caso Yo he usado Todos los bárbaros A ver Salió esta cosa De aquí A ver Yo he usado Todos los bárbaros Pero Normalmente Tienen que ver Cómo Utilizarlos O sea Ahorrar bárbaros Ok Ahorrarlos Bueno Creo que Aquí termina Este video Ya que Ya hemos cubrido Todos los puntos Que quería decirles Hemos atacado Perfectamente Bueno Espero que les haya gustado Y adiós Ok Gracias.